musica 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 muchas gracias a todas por su apoyo las quiero y espero que les guste musica Eres lo que todo hombre necesita Tienes esa cara perfecta que me ilumina Y cuando sonríes, enciendes a mi corazón Y tu peculiar forma de hablar Siempre me dices que es horrible pero no es verdad No hablemos de tus ojos, los luceros que amo en verdad ¿Qué más quieres que te diga? Para mí tú eres mi vida Yo te cuidaré, te protegeré Te haré la más feliz de este mundo Ven bésame, ni nadie otra vez Porque eres tú El amor, let's go Eres el amor de mi vida, mi niña Cada vez que te veo mi corazón se ilumina Desde que te conocí sabía que eras para mí Aunque el destino jugó mal tú siempre estarás aquí Te conocí y no podía creerlo Esa carita que legal que de mi mente no saldrá Tú eres alguien especial Me hace suspirar con solo escuchar tu voz Y ver tus fotos de Whatsapp Dios es bueno y mi corazón lo sabe Por eso sigo esperando el día en que tú me llames Porque es mejor así, yo te quiero aquí Quiero pasar el resto de mis días junto a ti Baby, te protegeré Te protegeré, te haré la más feliz de este mundo Ven, bésame una y otra vez Porque eres tú El amor de mí ¿Qué más quieres que te diga? Para mí tú eres mi vida Oh no ¿Qué más quieres escuchar? Para mí eres todo esto y mucho más Ya se lo saben Te cuidaré Yeah Te haré la más feliz de este mundo Ven, bésame una y otra vez Porque eres tú Uh, el amor de mí Eres el amor de mi vida, mi niña Eres el amor de mi vida, mi niña Yeah El amor de mí Eres el amor de mi vida, mi niña Eres el amor de mi vida, mi niña El amor de mi vida Yeah Déjenme le bajo Y pues bueno, espero que les haya gustado Dos años de esta canción Muchas gracias a todas Las que me apoyaron Cuando salió esta canción Las que me siguen apoyando Muchas, muchas gracias Esta canción me abrió Con muchas puertas Como solista Y pues gracias a Dios Es una de las canciones favoritas De, creo que de casi todas Está en Spotify, en iTunes En YouTube En todos lados Muchas gracias Espero que les haya gustado Esta interpretación Completamente en vivo Con un micrófono Y pues que me sigan Si les gusta este video Compártanlo Y muchas, muchas gracias Por apoyar Que Dios los bendiga Las quiero mucho Bye bye Gracias por estos dos años Gracias